Este es un 2013 Chevrolet Equinox. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Chevrolet MyLink, Radio del satélite XM, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, una bolsa de aire del lado pasajero, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 15,000 mías. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.